Feliz año para todos ustedes, que siempre Henry, además, desde la cancha, nos lleva la noticia. Vamos a continuar ahora con lo anunciado, porque mucha atención. Muchas personas se van de año nuevo, estamos además con la nutricionista Carla Torres. Toman, beben, brindan, y de ahí viene la resaca, el maltrato al hígado, no saben cómo prevenirla. Aquí te vamos a enseñar a cuidar tu hígado con Carlita. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenos días. Sí, el hígado tiene un rol depurador muy importante. Entonces, hay que cuidarlo antes, durante las fiestas y todo el año. Espero que lo hayan cuidado todo el año y ahora solo vamos a reforzar algunos puntos. Por ejemplo, alimentos ricos en vitamina C. Su poder antioxidante nos ayuda a recuperar al hígado de esas toxinas que han ingresado por el alcohol. Entonces, vitamina C, nos podemos tomar una limonadita, comer naranja picadita. ¿Y esto lo hago, naranja, limonada, antes de la noche de año nuevo donde voy a beber o después? Exacto. Antes, también lo puedo hacer después, pero a veces cuando tomamos podemos tener cierta acidez. Entonces, lo recomiendo antes de preferencia. ¿Cuántas horas antes lo recomiendas? Durante el día, a la hora del almuerzo, a la media mañana, tener la limonada, tener la frutita picada. Entonces, una buena fuente de vitamina C. También tenemos a la fibra. Una de las frutas por excelencia, con muchos nutrientes y con mucha fibra, es la manzana. La manzana, al tener pectina, nos ayuda a desintoxicar al hígado. ¡Ay, mira, qué maravilla! Esta fibra nos ayuda a protegerlo, a cuidarlo. Entonces, por ahí una manzanita picadita en el desayuno o en su media mañana o media tarde les va a ayudar muchísimo. O sea, el 31 manzana puede ser en la media tarde y de esta manera estoy preparando a mi hígado, lo estoy desintoxicando. Desintoxicando. También tenemos a las granadillas, son una muy buena fuente de fibra también para mejorar la digestión. Recordemos, a veces la cena es un poquito más pesada, entonces la granadilla nos va a ayudar también con esa función. Entonces, pueden intercalar entre la naranja, entre la granadilla, la manzana y de esa forma ir cuidándonos para esta celebración de la noche. Perfecto. Veo acá el huevo. ¿Cómo lo tengo que consumir? ¿A qué hora? El huevo. El huevo al tener un aminoácido llamado cisteína, que nos ayuda a bloquear, a eliminar las toxinas del alcohol. Esto sí lo podemos consumir antes porque es una proteína de fácil digestión, pero también después. Al día siguiente nos despertamos un poquito pesados, podemos incluir una tortillita de huevos, unos huevitos revueltos, unos huevitos ancochados y nos van a ayudar a aliviar a su hígado. Si usted por A o B ya tiene un diagnóstico de sobrepeso, obesidad, hígado graso, trate de evitar si la yema o muy poca cantidad. Pero si no, si no tiene estos diagnósticos base, puede incluir tranquilamente la yema. Mira qué importante, Marjorie, porque en este caso entonces el huevo, si ya me levanto mal, con este malestar que me ha movido el hígado, como se dice esta frase. Entonces, ¿puedo comer una tortilla? Una tortillita de huevo nos va a ayudar. La cisteína, su poder de limpiar las toxinas del alcohol, lo van a ayudar de manera óptima. El previo también entonces, palta y una ensaladita, todas las verduras de hojas verdes, al tener suficiente magnesio, nos ayudan también a mejorar la función del hígado. Y también el tomate, muy buena fuente de fibra, fuente de vitamina C, una ensaladita básica a la hora del almuerzo. ¿Y por qué incluimos la palta? Es una grasa saludable que se digiere muy bien por el hígado, pero tiene un efecto antiinflamatorio. ¿No? Entonces nos va a ayudar a estar ya más tranquilos para esta cenita de la noche. Magnífico, Carlita. Pero aquí han visto ustedes, tómenle la foto, de repente no recuerdan todos los productos que los ayuda, pero esto pueden consumir previamente. Solo para cerrar, Carla nos va a decir rapidísimo, Carlita, cuando ya estoy con la resaca, ya estoy con el hígado movido, he tenido, Dios mío, un brindis que no paraba, ¿qué puedo consumir? Ya con resaca y con el hígado movido. Nos vamos a recuperar por ahí nada de productos que nos recomendaron, que nos recomendó la miga, todo natural. Nos vamos a lo natural, agua pura, agua pura para hidratarnos. Recordemos, el alcohol tiene un efecto diurético, así que vamos, lo característico es que mixionamos mucho para recuperarnos agua. Agua pura, mucha agua. Tenemos aquí al plátano, fuente importante de potasio. Un plátano y el quión. ¿Por qué el quión? Porque el quión tiene un efecto que nos va a ayudar con esas náuseas, ese malestar. Un tecito de quión lo rallamos, lo hervimos, esa esencia, como hace calor, tal vez no lo vamos a tomar calientito, pero esa esencia la pueden enfriar y tenerla durante todo el día tomando para ayudarles con ese malestar. Perfecto, Carlita, gracias, Carla, nutricionista especialista y que nos has dado todos los tics que necesitamos saber y estoy segura que muchísimas personas ya están pensando en su quión y en su plátano, pero piensen también en prevenir con aquí los frutos, las frutas que les ha presentado al costado. Pero, ¿qué falta para recibir el año? El cotillón, ¿qué me debo de comprar? ¿Qué piñatas son las opciones? Vengan por aquí.